Adelante. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias a todos y muchísimas gracias a Ángel y a CapEx por invitarme a una vez más compartir esta interesantísima trayectoria en el mundo del emprendimiento tecnológico desde aquí, desde Silicon Valley. Bien, todos extrema. Hoy ha sido un día interesantísimo y aquí también, y es muy interesante ver que somos parte de una comunidad global y aquí en California especialmente hemos estado bastante afectados por todo el tema de los fuegos, si lo han escuchado, temas que afectan la infraestructura sobre la cual funciona el mundo, también aquí nos afecta bastante, y el coronavirus. Entonces, estamos en unos nuevos tiempos y lo bueno es que aquí en Silicon Valley por lo menos somos bastante flexibles y las cosas se hacen como se tengan que hacer y con lo que cueste hacerlas. Y ese es el tipo de resiliencia que tienen las personas que están aquí y eso es un poco de lo que quiero compartir hoy con ustedes. Estoy en mi oficina, yo tengo mucho que no vengo porque estoy trabajando desde casa por el tema del coronavirus remoto, así que si escuchan gente hablando es que hay gente trabajando. Y, pero bueno, esa es la vida. Entonces, voy a compartir mi presentación en cualquier momento. Si tienen preguntas, las pueden ir haciendo en el Q&A. Me imagino que ya Ángel dio un poco de las reglas de la casa de poner los Q&A ahí. Y si yo veo que hay alguna pregunta interesante en el medio de la presentación, la puedo responder ahí mismo. Y también si no me escuchan o no entienden un término básico, porque hay términos que no se pueden traducir, pues con muchísimo gusto se lo explico de nuevo. Ángel, tienes que dejarme compartir la pantalla, por favor. Ángel, tienes que dejarme compartir la pantalla, por favor. Ángel, tienes que dejarme compartir la pantalla, por favor. Ángel, tienes que dejarme compartir. Ángel, gracias. ahora, por favor. Sí, ahora sí. Muy bien, perfecto. Ahora estamos listos. Confírmenme que pueden ver mi pantalla. Sí, la podemos ver. Muy bien. Entonces, un momentito. Yo quiero comenzar con el tema de Moonshot. Los que me conocen saben que ese es uno de mis términos favoritos. Es un término que se está utilizando mucho a nivel tecnológico. Y, a ver, ¿todos ven mi pantalla? Sí, la podemos ver, Paola. Muy bien. Y lo interesante de un Moonshot es que te da un marco diferente de pensamiento y de acción. Moonshot en español significa un disparo a la luna. Y en un disparo a la luna, cuando tú maximizas o exponencializas una idea, lo que pasa es que, aunque en el camino a esa idea, te quedes corto, siempre estás haciendo más de lo que planeabas hacer. La mejor manera de explicar qué es un Moonshot es explicarlo con una de las frases de la persona que trajo al mundo lo que es el concepto de Moonshot. Una de esas personas que era el presidente John F. Kennedy de los Estados Unidos en el año 1962. Él dijo, ¿pero por qué dicen algunos la luna? ¿Por qué elegirla como nuestro objetivo? Y podrían también preguntar perfectamente, ¿por qué escalar la montaña más alta? ¿Por qué hace 35 años sobrevolamos el Atlántico? Elegimos ir a la luna en esta década y hacer todas las demás cosas, no porque sean metas fáciles, sino porque son difíciles, porque ese desafío servirá para organizar y medir lo mejor de nuestras energías y habilidades, porque ese desafío es un desafío que estamos dispuestos a aceptar, uno que no queremos posponer y uno que intentaremos ganar. Con ese discurso, en el 1962, el presidente John F. Kennedy, probablemente una de las personas con más poder, con más relevancia del mundo, lanzó la industria aeroespacial. En 1962 no se sabía cómo poner a un hombre en la luna, qué tipo de hardware y de software se necesitaba, cuánto presupuesto en nacional se iba a utilizar, cuántas personas necesitaban para llevar, para poner a un hombre en la luna. Pero él lanzó ese disparo a la luna, un moonshot, una idea descabellada, y le puso una fecha límite. Vamos a poner al primer hombre en la luna en esta década. Y eso cambió todo, porque en el 1969, la misión Apolo 11 puso al primer ser humano en la luna. No la misión Apolo 1, ni la 2, ni la 3, ni la 4. La 11. O sea que costó 7 años llevar a un hombre a la luna. Costó innumerables esfuerzos físicos, financieros, y era un camino que no lo habíamos trazado antes. Pero lo más importante de ese moonshot que lanzó John F. Kennedy en 1962 es que hoy lo oímos y lo leemos hasta de manera con entusiasmo, con visión. Pero en el 1962 John F. Kennedy era un loco. Era una persona sin ningún tipo de... ¿Cómo sabe él que eso se puede hacer? ¿Cómo eso se consigue? Entonces, en el 1962, lo que hoy vemos como algo normal, como una persona visionaria, en ese tiempo era una persona que lamentablemente parece que no sabía cómo ejecutar y cómo estructurar un proyecto, cómo estructurar una gran idea. Y esa era la visión que la gente tenía de John F. Kennedy en el 1962. Pero hoy, gracias a eso, hemos puesto, lanzamos la industria aeroespacial. También no fue algo que en 7 años se consiguió. Para poder poner al primer hombre en la luna tuvimos que desarrollar más de mil innovaciones que hoy nosotros utilizamos en todos los dispositivos tecnológicos que tenemos. Parte de esa tecnología que la NASA desarrolló para poder poner al primer hombre en la luna existen en nuestros celulares. Los vidrios y los cristales que utilizamos en nuestros vehículos utilizan de la tecnología que se desarrolló para poner al primer hombre en la luna y para construir esas primeras naves espaciales. Entonces, ha sido una mezcla de capas y capas y capas de mejoramiento que en algún momento llevaron a ese moonshot. Han sido capas de mejoramiento de 10%, 10%, 10%, 10%, 10% hasta llegar al mejoramiento exponencial de 10X. Y por eso es importante que tengamos en cuenta cuál es el concepto de moonshot. Un moonshot es una idea innovadora y muy difícil que no sabemos cómo implementar, cuyo chance de éxito es totalmente desconocido, pero lo más bonito que tiene un moonshot y lo más poderoso es que es una idea que es mucho más grande que tú y te permite crecer con esa idea. ¿Quiénes sabíamos cómo lanzar la industria de los drones para transporte? ¿Quiénes sabíamos qué tipo de regulación necesitaba? ¿Quiénes sabíamos si el gobierno podía constituirse una nueva industria? Mucha gente lo pensó, pero no lo ha hecho. Mucha gente sabría cómo hacerlo, pero no tiene el equipo. Mucha gente quisiera hacerlo, pero no tiene el capital. Estos moonshots no están resolviendo temas sencillos, están resolviendo temas y desafíos globales que tenemos décadas que no hemos podido encontrar la solución de una manera definitiva. Como decimos aquí en Silicon Valley, crear una categoría definitiva de producto, algo que exista y que implique que a partir de este momento ese problema no existe más o no existe de esa manera. Entonces, ese es el poder de un moonshot y ese es el alcance, el empuje que nos da. Mi primer moonshot, porque yo quiero hablar aquí de manera muy concreta de cosas que yo he hecho. Yo no quiero hablarles a ustedes de teoría ni de libros sobre emprendimiento. Yo lo que sé es porque lo he hecho. Yo tengo nueve años que llegué a Silicon Valley y llegué de manera totalmente accidental. Yo cuando vine aquí a Silicon Valley, yo no sabía lo que era la palabra emprendimiento. Yo no sabía lo que era emprendedora. Yo no sabía lo que era un startup y yo no conocía sobre tecnologías exponenciales. Y por eso estos experimentos me han permitido aprender y me han permitido entender cómo se construyen compañías tecnológicas que resuelven problemas masivos a nivel global. Matternet es esa primera compañía, mi primera startup. ¿Y qué significa Matternet? Precisamente eso, un internet de materia, un Matternet. ¿Qué estábamos tratando de resolver en ese momento? Bueno, dijimos, ¿cómo podemos crear un sistema de transporte alternativo? Hoy, el transporte depende mayoritariamente de la construcción de calles y carreteras que son muy caras de construir y de mantener, especialmente en los países en vías de desarrollo. Entonces, si dependemos de esa calle y esa carretera y luego de un vehículo que sea conducido por una persona, ¿cómo podemos saltar algunas de las etapas de desarrollo o sacar alguno de esos elementos para abaratar el coste de conectar a las personas y de conectar a las personas con cosas? Dijimos, bueno, hace nueve años dijimos, vamos a comenzar con la tecnología que vemos, que lo que queremos crear no lo vemos exactamente así, pero hay algunos pedacitos de tecnología. Vamos a unirlos y vamos a crear un technology stack a través de drones autónomos, esos drones que mucha gente usa para que hoy, bueno, se usan de manera masiva con una cámara. En ese momento nosotros veíamos esos drones y decíamos, ¿podemos en vez de una cámara ponerle una carga? Al mismo tiempo, la segunda parte, un software inteligente, básicamente un pedacito de inteligencia artificial que iba aprendiendo y que le iba diciendo al drone, estás aquí y vas aquí. Y por último, unas estaciones automáticas de tierra que básicamente son como unos cajeros automáticos que tienen un brazo robótico, que le ponen al drone la batería y le ponen al drone la carga. Y de esa manera evitamos que un ser humano se acerque al drone. ¿Por qué? Porque un drone tiene cuatro motores con hélices dando vuelta y queríamos reducir la posibilidad de dañar a una persona o de causarle daño simplemente por estar interactuando con una tecnología muy nueva en ese momento. No sé si van a poder escuchar esto. Vamos a ver. Denme un momento para que lo puedan escuchar. Vamos a intentar aquí de nuevo. Ahora sí. Vamos a intentar aquí de nuevo. ¡Gracias! 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 En nuestro caso, espero que puedan ver aquí, no sé si pueden agrandar un poco la pantalla, pero eso era un MVP. Ese MVP, ese dron que ustedes ven ahí, era un dron negro. Fue nuestro primer prototipo. Lo llevamos a Bután, trabajando con el Ministerio de Salud, conectando pequeñas clínicas con hospitales para poder mover insumos médicos, diagnósticos, medicinas y resultados. El dron no tenía, no es blanco como el dron de ahora, no tenía la carga de una manera central dentro del dron para proteger la carga, no tenía un paracaídas que se activaba en caso de que el dron perdiera su rumbo, no tenía las hélices cubiertas, no tenía la batería cubierta y no podía ir más de 5 kilómetros. Pero era un MVP que lo pusimos en el mundo real a que conectara a dos espacios físicos que necesitaban de una manera ininterrumpida mover cosas. Y entre esos dos puntos no habían calles ni carreteras. Entonces, poner a ese dron ahí, en ese momento, que para nosotros como jóvenes emprendedores era casi un fracaso porque nosotros teníamos dos meses tratando de desarrollar el dron blanco que ustedes ven hoy. Pero ese dron blanco, precioso, no volaba porque no era el mínimo viable product. Era muy estéticamente bonito, pero no era funcional. Entonces, lo que aprendimos en ese momento es que un mejoramiento de un 10% que te permita mostrarle a alguien lo que puedes hacer con tu idea era más importante que tener todas las piezas juntas. Entonces, como le digo a mi comunidad de emprendedores, done is better than perfect. En dos meses teníamos para prepararnos para ir a Bután, que fue uno de nuestros primeros casos y nuestros primeros usos de drones para transporte. Dos semanas antes no teníamos el prototipo que queríamos y tuvimos que ir a Bután con eso. Pero eso explicó la visión y eso fue suficiente para que nos llamaran de otros lugares. Luego fuimos a Malawi de la mano de UNICEF para poder mover antirretrovirales, el primer uso de drones para transporte en la lucha contra el VIH en uno de los países con mayor incidencia de VIH. Luego les explico el business model detrás de este caso. Luego fuimos a Papua Nueva Guinea con Doctores Sin Fronteras y así comenzamos a tener más y más clientes que no eran los clientes con todo el dinero, pero eran los clientes con toda la necesidad. Fuimos mejorando el drone, ya no era el drone negro que parecía un drone de cámara, ya era un drone especial que tenía una caja especial, una caja protegida de fibra de carbono que permitía que si el drone se caía, la carga dentro del drone no saliera de esa caja. Entonces comenzamos a crear otro lenguaje, un lenguaje de drones para transporte. Y en algún momento pasamos del 10% de improvement al 10X, pero eso nos costó 6 años. En algún momento Aerolínea Suiza se da cuenta que tenemos un pedazo de tecnología que ellos, que son uno de los mayores proveedores de servicios de logística y transporte del mundo, no tienen. Fíjense que es contraintuitivo. Compañías como FedEx, UPS, Aerolíneas, etc. dicen, yo pensaba que el primer vehículo que iba a ser autónomo era un vehículo en mi flotilla. Era un vehículo, era un avión, o era un camión, o era un motor, o era un carro, pero era un vehículo que ya yo tenía que se iba a convertir en autónomo. Sin embargo, lo que pasó con los drones fue algo totalmente ortogonal. Un vehículo que nunca lo has tenido en tu flotuilla, que nunca lo has visto operar, que nunca lo has operado, es el primer vehículo autónomo dentro de tu cadena de logística. Y tú ni sabes cómo manejarlo, ni sabes cómo se opera, ni nunca lo has tratado de operar, ni sabes quién lo desarrolla. Entonces Aerolínea Suiza no podía ir a comprarle un vehículo como le compré un vehículo a la Mercedes-Benz, o un camión. Tenía que comenzar a trabajar con un startup. Y ese startup éramos nosotros, pero teníamos cinco años esperando ese tipo de oportunidades. Y de pronto nos vamos del mundo en vías de desarrollo, que tienen presupuestos limitados, y comenzamos a trabajar con compañías que tienen presupuestos mucho más grandes para hacer research and development, y que quieren pagar todo el dinero para comenzar a tener este tipo de servicios que son más convenientes para sus clientes. Eso comienza con Aerolínea Suiza y el Servicio Postal Suizo. En algún momento podemos traer la tecnología a República Dominicana. Esa tecnología se le había propuesto a la República Dominicana como el primer país para hacer un modelo piloto aquí. Pero obviamente necesitábamos poner toda una serie de actores. Teníamos que armar un plan, teníamos que buscar el dinero, hacer la capacitación, que los drones tuvieran una capacidad técnica que se pudiera poner a volar en un país como la República Dominicana. Y todas esas piezas, inclusive de infraestructura, de internet, de electricidad para cargar las baterías, no existían de una manera simple. Entonces, eso costó un tiempo, pero cuando se hizo, se hizo en el 2017, con apoyo del Banco Interamericano de Desarrollo, con apoyo del Parque Cibernético, del ITLA, y del Centro de Innovación de Drones, de Innova, y finalmente el proyecto pudo despegar. Eventualmente comenzamos a tener clientes más grandes, como la Mercedes-Benz, que no solamente quería el dron, quería un dron que se integrara en sus vanes para poder hacer transporte comercial de piezas. Y por último, por último, trajimos la tecnología a casa. O sea, nosotros somos una compañía de Silicon Valley, que estábamos desarrollando tecnología en un lugar donde no se podía operar, donde no se podía testear, donde no había regulación de drones, y donde ningún cliente quería pagar por esa tecnología. Entonces, no, no ha sido fácil, no ha sido que, porque en Silicon Valley se dan las grandes ideas, en Silicon Valley había el dinero, en Silicon Valley, en Silicon Valley no había nada para drones para transporte, y tuvimos que ir a los sitios donde podíamos crear eso, y conseguir la data, el uso, el dinero, y luego traer eso, como decimos, traerlo a casa. Y finalmente, hace un año y medio, firmamos un acuerdo con UPS, donde tenemos aquí en Estados Unidos, el primer uso de drones para transporte comerciales, donde podemos volar sobre personas, volar sobre propiedad, y cargar carga, asegurada, 24-7. Matternet es la primera y única compañía que hasta hace varios meses tenía un permiso para operar como si fuera una compañía, una aerolínea, pero con drones, con un transporte totalmente autónomo, donde no hay una persona ni controlando el drone a control remoto, ni dentro del drone, obviamente. Entonces, eso ha sido un hito para nosotros, pero comenzó con mejoramientos del 10%, capa por capa. Paro aquí un momento para darles algunos de los insights. No hagas un plan a 10 años. Mejoras 10 experimentos en 10 años, porque para movernos hacia adelante necesitamos mucha planificación, pero mucha más experimentación. Esas son de las frases de mi gente de Singularity, de Oren Berkowitz, de Singularity University, Canadá, que tratan de recordarnos que nuestra primera idea no es necesariamente nuestra mejor idea, y que para llegar a la idea que cuaja, hay que hacer muchos experimentos de una manera muy rápida. Entonces, con eso concluyo, yo diría, ocho años de aprendizaje de cómo se pone tecnología exponencial en la mano de la gente que la puede pagar y en la mano de la gente que la necesita más. Pasemos a Glass. Veo aquí, déjame ver si... Ok, veo que están haciendo algunas preguntas, pero voy a seguir con la charla. Eso pasó durante los primeros ocho años, y luego yo me di cuenta. Yo soy una abogada, me imagino que Ángel hizo esa parte del intro, y yo estudié Derecho para poder hacer política en República Dominicana. Yo crecí en un tiempo donde, cuando queríamos cambiar algo de manera drástica, se trabajaba mucho a nivel de política, de vamos a cambiar la política pública, vamos a trabajar, vamos a cambiar el sistema sanitario, vamos a cambiar el sistema de salud pública. Y yo crecí viendo a muchas personas tratando de hacer eso desde el sector público. Pero me di cuenta, me gané una beca Fulbright, fui a estudiar a los Estados Unidos, a Washington, D.C., y me di cuenta que la política y el derecho no necesariamente eran el sistema para crear cambio positivo, masivo. De la manera tan rápida que yo veía que la sociedad estaba evolucionando. Entonces, básicamente, en el 2010, cuando yo vengo aquí a Estados Unidos, digo, óyeme, yo me puedo pasar 24 horas trabajando en la administración pública. Lo había trabajado en la Junta Central Electoral. Tuve la oportunidad de co-crear y co-establecer el primer Tribunal Constitucional Dominicano en el 2012. Yo puedo trabajar en la administración pública, yo sé cómo hacerlo. Y es un trabajo, es mi pasión. Pero eso me va a costar mucho más tiempo y más trabajo que si yo lo hago a través de otro medio. Y la pregunta que me surgió en el 2011 es, ¿qué sistema está cambiando el mundo de una manera acelerada que no parece que es la política, que no parece que son los gobiernos? Y cuando di ese paso, encuentro la tecnología. Encuentro la tecnología que es un sistema que no fue creado para crear cambio, que no está creando cambio en los lugares donde más se necesita el cambio, pero que sin embargo está creando cambio masivo, sin discriminar. Entonces dije, ok, entonces si la tecnología es el sistema de creación de cambio y depende de quién está detrás de ese cambio para ver a dónde mandamos esa tecnología, entonces yo quiero estar dentro del grupo de gente que desarrolla tecnología. En algún momento, así es que vengo a Silicon Valley y así es que hago mi primera compañía, en algún momento aquí la gente de Silicon Valley, que no le importa para nada lo que pasa en Washington D.C., que no le importa para nada lo que pasa en ningún gobierno del mundo, me decían, Paola, tú tienes dos opciones. Tú puedes estar en el equipo de la gente que regula, en el equipo de la gente que gobierna, y de la gente que regula lo que nosotros creamos y que gobierna con lo que nosotros creamos. Entonces, ¿quieres estar en el equipo que regula o quieres estar en el equipo que crea? ¿Quieres estar en la costa este o en la costa oeste? Y la decisión que yo tomé hace nueve años es bastante evidente. Yo vine al equipo de la gente que crea. Creamos todo de cero. Si hay que crear la regulación, se crea. Si hay que crear una nueva definición, se crea. Si hay que crear una nueva moneda, se crea. Porque aquí lo podemos crear, lo podemos ver y lo podemos poner en el mundo para que penetre y cambie de manera definitiva como algo opera. Yo sabiendo el poder que tienen los gobiernos, porque vengo de ese mundo, y luego sabiendo el poder que tiene la tecnología de cambiar y arrasar lo que existe, luego de aprender a desarrollar hardware, que es como de lo más difícil que uno aprende a desarrollar porque son cosas físicas, yo digo, ¿qué puedo hacer con estos ocho años de aprender a levantar capital, a lanzar una compañía, a hacer regulación de cero y a estar en Estados Unidos, que es uno de los mercados más agresivos y más grandes? ¿Qué puedo hacer? ¿Y cómo yo puedo traer todo esto que he aprendido para, cómo se lo puedo traer a mi pasión principal? Que son los gobiernos. Y en el 2017 comienza Glass, que es el primer ecosistema de software para gobiernos, exclusivamente diseñados para gobiernos, que utiliza la inteligencia artificial para transformar a los gobiernos en entidades de alto rendimiento. Pero, Paola, ¿por qué los gobiernos? Los gobiernos son los mayores tomadores de decisiones del mundo. Son los mayores compradores del mundo. Gastan 12 trillones de dólares al año tomando decisiones sobre dónde poner nuestros presupuestos. Deciden, las decisiones de los gobiernos determinan qué acceso a qué tenemos, determina la manera en que vivimos y en muchas ocasiones determinan las oportunidades que vamos a tener. Y en algún momento, como decía Steve Jobs, tú tienes que confiar que los puntos se van a conectar. Yo vine a Estados Unidos no solamente a estudiar el futuro de los gobiernos, sino a estudiar muy específicamente compras públicas. Luego de nueve años fuera del mundo del gobierno y de compras públicas, yo comienzo a conectar puntos y digo, ¿cuál es la manera más poderosa en que hablan los políticos y los gobiernos? No son con las promesas, ni es con lo que dicen que van a hacer. La manera más contundente con la que hablan los gobiernos son con las compras públicas. ¿Por qué? Porque con una compra el gobierno ejecuta lo que dijo que quería hacer. Donde el gobierno pone el presupuesto, esos son los proyectos que van a existir en el mundo. Y no importa lo que el gobierno diga, no importa la ley que pase, si la ley pasó en el Congreso y no se le asigna presupuesto, no se va a ejecutar. Entonces las compras públicas son, para mí, una de las maneras más poderosas con que los gobiernos y los políticos hablan y ejecutan. Entonces, si las compras públicas son la manera de hacer, yo quiero entender cómo cambiar las compras públicas a nivel gubernamental. Cómo ir, de nuevo, del moonshot, vamos a transformar a los gobiernos al MVP, a lo granular. Cómo los comienzo a cambiar hoy. Y dijimos, mira, las compras públicas son manuales, lentas, hasta en los lugares donde hay software buenísimo, el software es totalmente fragmentado. Hay un software para las compras grandes, hay un software para los contratos, hay un software para los reverse auctions, hay un software para los vendedores. Entonces, cada agencia y cada división hace las cosas un poquito diferentes. ¿Por qué no creamos un blueprint de cómo pudieran ser las compras públicas? Totalmente digitales, totalmente descentralizadas y totalmente simples. Y creamos GlassCommerce. GlassCommerce es el primer marketplace del mundo exclusivamente diseñado para gobiernos, donde los gobiernos pueden hacer una compra sin licitaciones públicas, sin ningún tipo de comparación de precios, porque ya todos los vendedores que están en esa plataforma han sido verificados, están ofreciendo a los gobiernos sus mejores precios gubernamentales y al mismo tiempo están verificados y certificados por nosotros. Están clasificados en negocios pequeños, negocios medianos, negocios de mujeres, negocios de veteranos, otro tipo de minorías que el gobierno a lo mejor quisiera optimizar para comprar de esas minorías. Y lo único que le pedimos al comparador gubernamental sin entrenamiento y sin que se aprenda nada es que venga a esta plataforma, que es muy simple, que no tiene ningún tipo de distracción, que pueda buscar lo que necesita, que lo filtre por qué tipo de necesidad tiene, si necesita algo más rápido, si necesita algo más barato, si necesita algo local, que pueda ver a esos vendedores, que pueda añadir al carrito de manera automática, que pueda chequear los precios de una manera muy rápida, que pueda ver el vendedor específico, que cuál es ese pedigree de ese vendedor, que si ya le ha vendido a otra institución del Estado, que si le ha vendido a otro gobierno y todo eso está en una sola plataforma. Al final, todas esas compras se quedan en un solo récord que corre la nube. Todos los recibos son digitales, podemos seguir el trazo del dinero de ese fondo público, de qué cuenta salió, a qué suplidor se le pagó. Podemos ver cuánto hemos gastado por categoría, cuánto hemos gastado en suplidores pequeños, cuánto hemos gastado en papel, cuánto hemos gastado en elecciones, y al mismo tiempo podemos comenzar a sumar todas esas compras, grandes o pequeñas, en un solo lugar. Esto se constituye en un macro hub, donde todos los compradores del Estado vienen a comprar y todos los vendedores del Estado vienen a vender con tres clics. Clic, 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 compra. Clic, 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 comienza a venderle al mayor comprador del mundo, que es el gobierno de tu país. Parece algo sencillo, y ese es el poder de lo sencillo, y ese es el poder de muchas compañías aquí como Apple, por ejemplo. Lo sencillo es complejo, es complejo en el background. Pero imagínense lo sencillo que sería tener una infraestructura digital para que los gobiernos puedan funcionar, para maximizar los presupuestos que tenemos, para empoderar al servidor público, para que esa gente que tienen 10 y 15 años trabajando en la administración pública sepan que lo correcto es lo fácil. ¿Cómo podemos hacer eso? A través de herramientas tecnológicas. Entonces, ahora vamos a comenzar a hablar de los hacks, pero les quería dar el background para que vean que esto no es, que se oye bonito, pero es difícil de hacerlo. Se oye difícil y es difícil. ¿Cuáles son las nuevas industrias aquí? Yo no comencé hace nueve años que quería crear dos nuevas industrias. Yo no quería crear la industria de los drones para transporte y la industria privada gubernamental. Yo no quería lanzar esas industrias. Eso pasó, pero pasó a través de la observación de un problema muy específico y muy real. Los gobiernos no avanzan como pudieran avanzar con todo el dinero y con toda la gente y con todo el poder que tienen. No tenemos manera sencilla de conectar comunidades aisladas o de mover cosas en Nueva York a las 5 de la tarde, que es una de las ciudades más ricas del mundo. Es un problema de falta de dinero. No, es falta de tipo inteligente de infraestructura. Y ahí hemos creado nuevas industrias. ¿Qué nuevas industrias podemos crear en República Dominicana? ¿Qué nuevas industrias podemos crear dentro de industrias existentes? Por ejemplo, una de las cosas más interesantes para mí al principio de pensar y de soñar con Glass y el ecosistema de software para gobierno es que yo estaba tratando de encontrar la data de cuánto los gobiernos gastan en las compras pequeñitas, en las microcompras, las compras que se hacen con una tarjera de crédito o que se hacen sin comparación de precio. Y me recuerdo que mandaba correos a Banco Mundial, a la OSD y a otras instituciones que manejan todo ese tema de compras públicas, de transparencia. Y la respuesta por e-mail fue, nosotros no tenemos esa data porque no contabilizamos las compras pequeñas. Claro, hace 10 años las compras pequeñas no eran importantes porque no tenían tanto volumen. Eran compras de emergencia, compras del día a día. Sin embargo, hoy las compras pequeñas y las compras de emergencia y las compras que no fueran planificadas son más en frecuencia, no más en número de dólares, pero son más en frecuencia. Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, por cada contrato que se hace con un comprador, con un vendedor, se pasan una tarjeta de crédito gubernamental 40 veces. Entonces, obviamente, un contrato vale un millón de dólares y esa tarjeta se pasó por 20 dólares. Pero fue una tarjeta gubernamental y una compra gubernamental por 20 dólares. Y el contrato duramos tres meses en ponerlo, en hacerlo, en tenerlo. Y la transacción de tarjeta de crédito, mientras nosotros estamos hablando aquí, hay alguien del gobierno que está pasando una tarjeta de crédito. Entonces, cuando cambian los comportamientos, cambian muchas cosas, pero hay industrias que siguen manejándose como que nada hubiera cambiado. Al Banco Mundial y a esas otras organizaciones, decirme que no tenían esa data. Lo que yo entendí es, si no tienen la data es porque no lo están midiendo. Y si no lo están midiendo es porque piensan que no es importante. Entonces, la data que no existe no quiere decir que no hay una necesidad. Lo que quiere decir es que nadie había pensado que había una necesidad. Y por lo tanto, nadie pensaba que había un mercado. ¿Con qué comenzamos el marketplace de gobierno? Con las compras pequeñas. ¿Cuántas compras llevamos entre pequeñas y grandes? 4.5 millones de ítems vendidos solamente a los gobiernos americanos, solamente en este año. No comenzamos ahí. Glass tiene tres años. Pero ahí vamos al poder de la visión y de ir capa por capa, poco a poco. Para el momento en que mucha gente piensa que tú estás haciendo una disrupción en materia tecnológica. Bueno, tenemos una nueva plataforma tecnológica. Tenemos los drones. Tenemos el software con inteligencia artificial. Para el momento en que tenemos eso, tenemos una nueva experiencia de usuario, un nuevo flow que ya no hay que hacer algo con tanto papeleo, sino con tres clics. Tenemos un nuevo modelo financiero y un nuevo modelo de riesgo. Por primera vez con los drones se creó un seguro para que los drones pudieran volar de manera totalmente autónoma en el cielo. Tenemos nueva carrera y capacidades y tenemos nueva regulación. Bueno, todas esas disrupciones son necesarias para crear una nueva industria. Entonces, por eso no nada más son necesarios los ingenieros, ni los arquitectos de software, ni los diseñadores. Necesitamos abogados y necesitamos gente que sepa de gestión de riesgo y gente que sepa de modelo financiero. Necesitamos a todo el mundo en la mesa y ese es el poder de las soluciones globales. Las soluciones globales no necesitan hablar de inclusión o de mujeres o de gente de color. Las soluciones globales necesitan a esa gente en la mesa desarrollando esas soluciones porque para crear un producto global tienes que tener input de toda esa gente que esté en el mundo, que son las personas que van a utilizar tu producto. Entonces, no es que somos diversos o inclusivos porque eso le hace bien al mundo. Somos diversos e inclusivos porque creemos y queremos crear productos que cambien al mundo. Y que la gente use. Nosotros trabajamos aquí mucho un concepto que se llama el concepto de leapfrog. Leapfrog es cuando uno hace un salto exponencial. Leapfrog es lo que, la mejor manera que lo puede explicar es que aquí en Estados Unidos tenemos miles de kilómetros de cableado de internet. Porque hace una década utilizábamos el cable de internet que se le conectaba a la computadora, el cable ese grueso. Sin embargo, en muchísimos países emergentes, especialmente en el continente africano, que es el que vivió eso con más fuerza, la mayoría de la economía que está basada en internet está basada en un internet totalmente inalámbrico. Pero alguien tuvo que invertir en esas antenas inalámbricas. Y alguien tuvo que invertir en unas antenas inalámbricas en un continente, no en un país, en un continente entero donde ni siquiera había cableado eléctrico, donde no había cableado telefónico, donde no había manera de montar esa antena inalámbrica y de mantenerla proveyendo servicio sin que tuviera una planta eléctrica. Tuvimos que saltar muchas etapas de muchas cosas para poder tener internet inalámbrico en África. Pero en África el internet inalámbrico y el e-commerce son el default y no lo contrario. Entonces, la pregunta que siempre estamos haciendo es ¿cómo podemos hacer leapfrog? ¿Cómo podemos hacer un salto de la infraestructura terrestre que tenemos a una infraestructura totalmente flexible con drones? ¿Cómo podemos hacer un leapfrog de los sistemas de gobiernos que tenemos con pedacitos de software aquí, pedacitos de software aquí, a una infraestructura digital que le permita al gobierno hacer lo que tiene que hacer de manera eficiente y de manera oportuna? Y eso nos lleva a que para hacer un leapfrog tú no puedes estar pensando en el mejoramiento de capa a capa. Tú tienes que irte hacia el moonshot. Tienes que decir, oye, hoy lo hacemos con calle y carretera, pero en 100 años deberíamos hacerlo así, como los Jetsons. Tienes que darle la exponencialidad y luego le das para atrás. Haces lo que nosotros llamamos ingeniería inversa. Si en 100 años, en 10 años, tú quieres estar aquí, ¿qué tienes que hacer en la década, en el año 90, en el año 80, en el año 60, en el año 70? Y así hasta que llegas al año 1. Porque necesitas las dos mentalidades. Si los emprendedores solamente estamos pensando en el moonshot, no construimos hoy. Y si no construimos hoy, no creamos soluciones pequeñas que nos permitan ganar feedback del cliente hoy y ver si ese cliente quiere esa solución hoy. Y si el cliente quiere la solución hoy, el cliente paga hoy. Y con el dinero que generas hoy, ¿qué haces? Creas el dinero para llegar hasta el moonshot, aunque la inversionista no quiere invertir. Y así es que se financian los moonshots. Mucha gente piensa, ah, SpaceX, porque Elon Musk le dieron muchísimo dinero, etc. No, Elon Musk no comenzó poniendo una nave espacial en Marte. No la ha podido poner como un ser humano. Porque no se llega al moonshot o al Marshot, como diríamos nosotros aquí en Silicon Valley. Se tiene que ir al paso, de paso en paso. ¿Qué comenzaron a hacer? A mejorar las naves espaciales. ¿Para qué? Para que esos rockets que salían pudieran volver a entrar. Para que no se desintegraran cuando estuvieran volviendo en la órbita. Para que no chocaran y no dañaran todo el chasis cuando estuvieran volviendo a órbita. Entonces, ahora los rockets pueden aterrizar con precisión. Cuando un rocket puede aterrizar con precisión, ¿qué significa eso? Que tú lo puedes volver a utilizar. ¿Cuántas veces? Bueno, a lo mejor al principio dos o tres veces. Pero mañana lo podemos usar 20 veces. Entonces, ya te baja el costo de tener que desarrollar software cada vez que quieras hacer una misión al espacio. Ese es un mejoramiento del 10%, pero que te lleva al 10X. Vamos a hablar de los modelos de negocio. Siguiendo por ahí mismo por el tema de SpaceX. Elon Musk no tiene que esperar que él tenga la oportunidad de poner a un ser humano en Marte. Porque ahora él está haciendo, su compañía está haciendo viajes al International Space Station. Viajes orbitales y suborbitales. Y por cada uno de esos viajes, que antes solamente lo hacía la NASA o lo hacían las agencias aeroespaciales. Ahora hay una compañía privada que hace eso mismo a una fracción del costo. Entonces, hay un modelo de negocio. Ese modelo de negocio hoy está clarísimo. Pero hace 10 años ese modelo de negocio no estaba tan claro. Y por eso él no podía levantar dinero así. Entonces, es importante que entendamos cuál es el modelo de negocio del moonshot, del 10X. Y cuál es el modelo de negocio del 10%, del mejoramiento o de lo que nosotros llamamos roofshot, el disparo al techo. Porque ambos modelos de negocio son totalmente diferentes. Por ejemplo, les pongo el ejemplo de Uber. El modelo de negocio de Uber y sus primeros clientes fueron los taxis negros, los black cars. Uber comenzó con los black cars. Eran más caros. Estaban subvencionados también para ellos poder captar clientela. Pero ellos no comenzaron con UberX. UberX comenzó cuando ya Uber Black había probado su cometido que era, podemos descentralizar con una nueva experiencia de usuario. ¿Cómo se pide un taxi? No comenzaron en Nueva York, donde había un taxi amarillo en cada esquina. Comenzaron en los lugares donde era difícil tener un taxi. Comenzaron con una clase que podía pagar ese servicio de taxi. Comenzaron con un grupo de gente que tenían acceso a un móvil y que tenían internet en ese móvil. Comenzaron con ese modelo de negocio. Uber no tuvo que crear los celulares, no creó los apps, no creó el internet. Cogió muchas cosas y la puso en un nuevo user interface y user experience. Pero ellos tenían muy claro el modelo de negocio en ese momento. Interesantemente, pudiéramos decir que Uber todavía no ha resuelto su modelo de negocio de su moonshot. Porque Uber todavía hoy, por muchos motivos de gestión también, no es profitable. Entonces, el modelo de negocio del MVP no es el modelo de negocio del moonshot. Y eso es muy importante que cada persona con un startup, con un negocio o con un proyecto lo entienda. Porque si entiendes en qué momento estás, entiendes cómo generar dinero para poder ir al próximo paso. Tecnologías exponenciales. Tenemos que apalancarnos en las tecnologías exponenciales. Tenemos que usar lo que yo llamo low hanging fruits. Hay cosas que están desarrolladas. Para comenzar a probar algo con un minimum viable product, tienes que apalancarte en lo que existe. No tienes necesariamente que crear el agua tibia. Coges lo que existe, lo pones a prueba muy rápido, muy fácilmente, y luego comienzas a desarrollar la parte que no existe. Tecnologías como toda la analítica, big data, algoritmos de machine learning, blockchain, drones, robotics, edge computing, todo eso está ahí afuera. Porque hay compañías como la mía que tienen 10 años desarrollándola. Hoy, una persona que quiere hacer drones para transporte no tiene aquí en Estados Unidos ni que hacer, ni que pasar la regulación, ni tiene que desarrollar el drone de cero. Puede venir a Matternet y contratar nuestros servicios o comprar nuestros sistemas. Entonces, hay que apoyarse en las tecnologías para poder avanzar más rápido. Porque hay cosas que ya están probadas, que no son las cosas que nosotros tenemos que probar. Voy cerrando con las herramientas. En esta ocasión, quiero hablarles de una herramienta muy específica que es el Moonshot Matrix. El Moonshot Matrix es una planilla, por ponerla así, que yo desarrollé al ver que muchas veces nosotros los emprendedores queremos crear todo de cero. Pero no hay que crear todo de cero. Entonces, hay muchas herramientas que te permiten de una manera muy rápida enfocarte en el Minimum Viable Product. ¿Qué es lo que tengo que hacer ahora mismo para probar algo? Y así de importante de saber qué es lo que tengo que hacer, así de importante saber qué no tengo que hacer porque ya existen. Entonces, les voy a explicar muy rápidamente cómo se hace un Moonshot Matrix y espero que eso sea lo que se lleve en una de las cosas que más claramente se lleven de esta sesión y que la puedan poner en práctica desde que cerremos la llamada porque te da una claridad increíble. El Moonshot Matrix tiene tres columnas. Entonces, pueden coger un pedazo de papel y lo dividen en, le ponen tres rayas y van a tener cuatro columnas, pero la última se la dejo al final, como el cherry on the pie. Si ustedes tienen un proyecto, una solución o un negocio, lo primero que tienen que pensar es, o una de las cosas que pueden pensar, aquí hablamos mucho de framework of thinking, cómo podemos pensar de algo de una manera diferente, primero, ¿qué hay allá afuera en el mundo que se hace bien y que alguien lo hace bien? Lo segundo, de esa solución que usted quiere crear o de ese proyecto que usted está haciendo, ¿qué hacen mal? Lo tercero, ¿qué no hacen? Y lo último, si hay una oportunidad de un partnership inusual. Se lo pongo rápido para ponerle un ejemplo con nuestro Marketplace de gobierno y con Amazon. ¿Qué Amazon hace bien? E-commerce. Amazon resolvió el tema de clic, 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 añade al carrito y compra. Copio exactamente eso. ¿Por qué? Porque yo estoy haciendo e-commerce. ¿Qué Amazon no hace? No hace buen e-commerce para gobierno, no le da buen servicio al cliente, al gobierno, y no hace on-demand delivery. El gobierno no puede pedir algo y en dos horas lo tiene por Amazon. Entonces, yo hago eso. ¿Qué Amazon hace mal? No hace buenos returns en países donde no llega su infraestructura de logística y de transporte. Entonces, yo arreglo eso. ¿Y cuál es la oportunidad del partnership inusual? Bueno, la oportunidad del partnership inusual es que yo voy a donde Amazon y le digo, hey, tú no haces esto y yo sí lo hago, pero tú haces esta parte que yo no la hago. ¿Qué te parece si hacemos una alianza para que tú aprendas de mí y yo aprenda de ti? Y aquí en Silicon Valley, entendemos que como en un startup, lo único que yo hago es eso. Mientras que en una compañía grande, en un gigante tecnológico, para ellos un ángulo de marketplace de gobierno es un proyecto dentro de las miles de cosas que ellos hacen. Para mí es mi bread and butter, que si no lo hago bien me muero, y para ellos es un proyecto más. Entonces, ahí hay una simbiosis natural. Lo que a ellos le cuesta año y muchísima gente hacer, a mí me cuesta un año o seis meses o un mes, porque es la única cosa que yo estoy haciendo. Este competitive matrix le ayuda a la gente a ver a su competencia a la cara y a determinar qué puede hacer y dónde puede ganar y de paso a crear su unique value proposition. Concluyo con los hacks. Paola, ¿cómo puedo hacer un super moonshot? ¿Cómo puedo hacer algo grande? ¿Cómo puedo crear una solución que cambie el mundo? Se lo digo a todo el mundo. No te tienes que ir a Silicon Valley. No tienes que irte a otra parte del mundo. Tienes que comenzar observando tu comunidad y tu ambiente. Porque en tu ambiente están todos los problemas que no hemos resuelto por décadas. Entonces, si puedes observar un problema, vas a encontrar una solución, si quieres, y luego te vas a ir a cualquier parte del mundo y te vas a dar cuenta que es el mismo problema. Con algún saborcito diferente, con una línea de código diferente, pero en la observación está la clave. Segundo, menos procesos y más intentos. Tienes que, no puedes crear un proceso sobre algo que no sea resuelto. ¿Por qué no se ha resuelto el problema sanitario? ¿Por qué no se ha resuelto el problema de seguridad alimentaria? Porque ponemos mucho proceso antes de saber cuál es la solución correcta. Entonces, tenemos que intentarlo mucho más. Y para intentarlo mucho más, tenemos que fallar más rápido y fallar más a menudo. Pero obviamente, en países como los nuestros, no tenemos cultura de riesgo. Entonces, a menos que tú no le vengas con un plan completo a alguien. Nadie invierte, nadie cree. Si tú no sabes cómo hablar de algo, si tú no sabes cuál es el modelo de negocio, la gente no está dispuesta a invertir. Entonces, ¿quién sí tiene que estar dispuesto a invertir? Tú, en tu visión. Y por eso tienes que crear un MVP para que puedas comenzar a generar dinero muy rápidamente. Y por último, si te sientes listo, ya es tarde. ¿Qué quiere decir eso? Todo lo que ya acabo de decir. Si no fallas a menudo y no fallas rápido, esperas a que tú estés listo. Y cuando tú estás listo, ya hay 50 gente que se lanzó. Porque tú no te lanzaste, pero esa gente sí se lanzó. Obviamente, estos son parte de los secretos, que la primera versión de alguien que lanza algo que no está listo, es que ese MVP va a ser muy feo. Y va a ser horrible. Como el dron, no el de Malawi y no el de Suiza, sino el dron que llevamos a Papua Nueva Guinea y a Bután. Y por eso pongo esa foto ahí, para que me recuerde que la primera versión de todo es muy fea. Pero lo interesante es que cuando tú pones esa versión fuera, se te quita la vergüenza. Y cuando se te quita la vergüenza, nace un hambre de, mira, aquí no hay vergüenza. Y el otro lo ve y dice, wow, ella no tiene vergüenza, le pone algo fuera. Pero yo puse algo fuera. Algo fuera sobre lo que podemos mejorar. Algo fuera que la gente va a criticar y yo voy a coger esa crítica y voy a mejorar mi producto. Pero mientras yo mejoro mi producto en público, tú sigues con una idea en la cabeza. Y por eso yo tengo dos compañeros. Y a lo mejor tú tienes dos ideas. Entonces, sí, el primer paso va a ser horrible. Y qué, pero es el primer paso. Y lo hice sin estar listo. Pero el producto está fuera. Y concluyo reiterando que las historias de éxito de la noche a la mañana toman siete años. Aquí en Silicon Valley decimos, esas historias donde tú entras a una oficina y tú sales con un cheque, pasan. Pero eso no es lo más común. Entonces, hay que ponerle mucha, mucha, mucha disciplina. Porque la pasión y ese rush de inspiración te va a durar probablemente el primer año. Y después disciplina para conseguir esa visión. Y saber que mucha exposición, mucho síndrome de impostor, muchos no sé, muchas reuniones donde tú pareces que eres el más idiota en el grupo. Y que eso está bien. Porque en algún momento, si tú pones el esfuerzo y haces tu tarea, en algún momento, durante esos siete años, tú vas a pasar de decir no sé, a ser el único que tiene respuestas. Porque nadie más había hecho esa industria y nadie más había resuelto esos problemas. Concluyo con mi frase favorita de Buckminster Fuller, un gran arquitecto americano. Nunca cambiarás las cosas luchando contra la realidad existente. Para cambiar algo, construye un nuevo modelo que haga que el modelo actual sea obsoleto. Y ese es el tipo de soluciones que queremos crear en el mundo. Y hay maneras de hacerlo. Simplemente es que hay que lanzarse y hay que tener el coraje para poner esas soluciones en el mundo. Y no importa de dónde estés, no importa quién seas, no importa tu background profesional. Yo soy una abogada y estoy haciendo soluciones tecnológicas porque entiendo la problemática. Porque tengo la paciencia, la resiliencia y la disciplina para ver esos problemas. Y porque enfrento a mi competencia de una manera que me permite integrarla y mejorar lo que ya está afuera en el mundo. Entonces, con esto paro. Muchas gracias por su tiempo. Y ahora vamos a abrir un poco para preguntas y respuestas. Gracias, Paola, por tu participación. Yo sé que hemos disfrutado al máximo todo el contenido de la misma. Vamos a... Miren, por razones de tiempo, nosotros debemos estar terminando antes de las 7.30. Pero le voy a hacer una pregunta a Paola, que la hace Daniel. Dice, Paola, dice Daniel, ¿cuál consideras que es tu superpoder o habilidad que te destaca dentro de los startups que has lanzado? ¿Qué te hace una pieza clave dentro de tu equipo? Capacidad de claridad y de simplificar. Hay una visión. No le puedes dar a todo el mundo la visión completa. O sea, la visión está ahí y la compartes. Pero tienes que aprender a traer claridad a la mesa. No puedes darle todos los problemas a toda la gente del equipo. Tienes que escucharlo. Tienes que dejar que el diseñador hable como un diseñador. Que el ingeniero hable como un ingeniero. Y luego le dice, ok, entre ustedes dos, ¿cómo resolvemos esta partecita del problema? Entre ustedes dos, ¿cómo resolvemos esta? Y la claridad que yo traigo a la mesa es que no vamos a crear una solución en tres años. Vamos a crear la solución del próximo mes. Y tú tienes 10 horas para crearme esa solución. Cuando tú le comienzas a dar a la gente límite, le das un marco sobre el cual la gente tiene que crear. Y eso le da a la gente mucha claridad. Entonces, yo diría que uno de mis superpoderes es crear claridad para mí. ¿Cuál es el MVP? ¿Cuál es el próximo paso? ¿Cuál es el producto del próximo mes? Y de traducirle de una manera muy simple esa claridad a mi equipo. Hablar de manera exótica. Hablar con buzzwords para que alguien se sienta que sabe más que el otro. Lo único que hace es mantener a nuestros equipos atrás. Entonces, es importante que podamos hablar con claridad y con simplificada para nuestros equipos. Bien. Paola, se quedan muchas preguntas en el tintero. Lamentablemente estamos limitados de tiempo. Pero prometo que te hago llegar esas inquietudes para luego entonces que la puedas contestar. Ángel, la podemos contestar también por Instagram. Lo que podemos hacer es guarda todas estas preguntas y vamos a hacer una sesión digital con CAPEX donde yo voy a contestar a todas las preguntas. Voy a taggear a CAPEX y tú las reposteas. Y así le sirve al resto de la comunidad. Porque mucha gente me escribió que no podía unirse al webinar hoy. O sea que creo que también puede funcionar. Perfecto. Bueno, pues te agradecemos esa idea que nos da y yo sé que lo vamos a hacer prontamente. Paola, gracias en nombre de CAPEX, gracias en nombre de la comunidad de emprendedores y en el mío propio por esa facilidad, por esa energía que transmites. Y desearte éxitos en todos tus emprendimientos y sabes que las puertas de CAPEX y de la comunidad pues están abiertas cuando lo desees. Así que gracias a ti y gracias a todos los que han estado pues conectados. Mucha gente, Paola, enviándote las felicitaciones. Gracias, Paola. Muchas gracias. Magnífico. O sea, una innumerable cantidad de comentarios que, bueno, luego yo te comparto. Y ya estaremos coordinando la sesión que mencionas. Así que un abrazo desde acá. Gracias a todos y feliz resto de la noche. Adiós, Paola. Muchísimas gracias, Ángel. Bye. Gracias a todos. Bendiciones. Adiós. Gracias a todos por estar.